Comerciantes del ramo restaurantero de Pueblo Viejo confían en que por la temporada vacacional los volúmenes de ventas se incrementen. Lo anterior debido a la presencia de turistas y paseantes del sur de Tamaulipas que acuden a Pueblo Viejo a consumir mariscos y pescados frescos. Gabriel Antonio Careta Cerecedo, socio de una negociación localizada a las de la Laguna de Pueblo Viejo, dijo que los restaurantes ofrecen servicios adicionales como lo son el paseo en las lanchas por la laguna a fin de que los turistas y paseantes se sientan identificados con la naturaleza. También destacó que la apertura de estas negociaciones representa sin duda una oportunidad para generar empleos que tanta falta hacen en la región. Sí, esperamos tener una buena entrada, no tanto nosotros sino todos los restaurantes que están aquí presentes porque como bien dice el dicho, el sol sale para todos y no hay que tener envidia de los demás. Sí, es una muy buena fuente de empleo. Aquí lo que se pueden implementar sobre la laguna son paseos en lancha. Pueden venir turistas y como hay varios restaurantes aquí pueden venir a comer, a disfrutar con su familia y a la vez salir a pasear, conocer un poco de nuestra cultura y de nuestra laguna. Pues que no se olviden que no solo en otros estados hay cosas bellas sino también aquí en Pueblo Viejo y al sur de Tamaulipas. Que no se olviden de visitarnos. Aquí los vamos a atender como si estuvieran en su casa. Noticieros Canal 26